¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces cada tres años? ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces cada tres años? ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces cada tres años? Las normas dijo, van encaminadas a fortalecer la impartición de justicia, homologar y aumentar la independencia en los poderes judiciales, carrera judicial, concurso de oposición, ternas en el Congreso, remoción de jueces y rotación de jueces. ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces? ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces cada tres años? ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces? ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces cada tres años? ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal? ¿Qué es la propuesta del senador Ricardo Monreal derrotar a los jueces cada tres años? Gracias por ver el video.